Música Todavía conmovidos, con mucho dolor y con congoja, los compañeros de Jorge Benítez, el médico que en definitiva era muy reconocido aquí en el barrio de Malvinas, le rindieron un muy bien homenaje en el centro de salud aquí en la calle 149. Hablamos con el número de los compañeros, tomamos el testimonio en el medio del dolor y también en definitiva nos pusimos a sacar conclusiones sobre los motivos por los cuales se llegó a esta lamentable decisión. Hablamos con una de las compañeras que nos reconoció en un relato exclusivo y revelador de que como todo el personal de salud de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad estaba conmovido por la pandemia, muy golpeado, que había hecho algunos planteos y algunos pedidos. Hablamos con ellos, el sábado le van a levantar un monolito y este lugar se va a llamar Jorge Benítez en este humilde informe y también a modo de homenaje, esto es lo que podemos aportar. En este momento tan difícil que estamos pasando, como compañero, como jefe, como amigo, él era un gran, excelente profesional, muy abocado a la solidaridad, a la comunidad, muy abocado a lo que era trabajo social, un médico con todas las letras, no tenía problemas en salir, la mitad del barrio Malvinas tenía su teléfono predispuesto para todo, él era un excelente médico, muy predispuesto a todo, bueno, y la verdad que esta linda noticia desde ayer nos mató a todos con el dolor del compañerismo de acá. Yo hace seis años que trabajaba con él, soy la administrativa del centro y como compañero, como jefe, como amigo, una excelente persona. Hoy le hicieron un homenaje y probablemente el sábado dar un monumento. Sí, convocamos a toda la comunidad que el sábado nos hace el monumento que en el centro de salud nos dieron el permiso para poder hacerlo. Bueno, un monumento al hombre de él.